uno de los temas realmente aterradores en méxico es el problema de la inseguridad y vaya no vamos a culpar al nuevo gobierno de méxico pues realmente esto existe desde hace muchísimos años pero si vamos a responsabilizar a todos los líderes actualmente de lo que está sucediendo en el país sea del partido que sea sea morena pri pan prd partido verde pt o cualquiera de los partidos políticos que rigen en todo el país pues el problema de la inseguridad es algo serio ahora en un nuevo episodio diputada del pan denuncia que fue víctima de asalto y culpa directamente a morena tan sólo un día después de que el dirigente nacional de morena mario delgado anunció una campaña a nivel nacional para exhibir a los diputados que votaron contra la reforma eléctrica propuesta por el presidente de méxico la diputada federal del pan denunció que fue víctima de un asalto el día de hoy la legisladora panista dijo que es víctima de una campaña de morena y responsabilizó a la dirigencia de ese partido de ataques que pueda sufrir junto a su familia y es que realmente esto asusta pues no queremos culpar a morena ni mucho menos pero si existe gente totalmente desquiciada totalmente fanática totalmente trastornada que en realidad ya no sabemos si la persona que hizo estos actos realmente los hizo porque es simpatizante del nuevo gobierno y cometió esto en represalia a que el pan votó en contra de la reforma eléctrica o si realmente la persona que hizo todo esto es uno de los delincuentes es más que este país se está formando desde hace mucho tiempo saliendo del hotel fiesta americana de reforma nos estaba ya nos entregaron mi coche con una llanta muy baja nos dimos cuenta a las dos cuadras que empezó a bajarse y bajarse avanzamos unas cuantas cuadras pero de ahí nos tuvimos que detener antes de que nos detuviéramos se nos pegó un coche que voy a publicar el coche y la foto del equipo que se nos pegó para preguntarnos algo no sabíamos lo que nos preguntaba de una gasolinera o algo nos dijo que necesitaba gasolina o algo así cuando nos bajamos a mi esposo y yo a cambiar la llanta del carro entonces el tipo se paró atrás de nosotros yo me apuré para tomarle una foto que es la que estoy enviando y mientras otra persona se metía la camioneta se llevaba todas nuestras cosas se llevaron nuestros documentos personales se llevaron los pasaportes nuestra credencial de lector en los documentos de mi esposo mis documentos portafolio mi bolsa todas nuestras tarjetas todo lo que teníamos y ese tipo se subió al coche inmediatamente y salieron volando esta zona justamente no tiene una sola cámara de seguridad la policía nunca llegó por más que avisamos enfrente hay policías que fueron en el metrobús vieron todo y ni se movieron nada más les aviso porque obviamente nos estaban esperando obviamente estaba más que planeado y afortunadamente fueron cosas materiales pero bien pudo haber sido que nos intentaron hacer algo si no sacó el teléfono y me pongo grabar el carro o algo a mi esposo a mí y esto es parte de la de lo que de las amenazas que recibimos todos los benditos días por parte morena esto es lo que logra coordinador de morena eso es lo que logras presidente todos las malditas mañanas para pararte a agredir a quien no piensa como tú vamos a seguir haciendo nuestro trabajo vamos a seguir votando como la gente nos mandó por ser oposición pero si nos quieres amenazar si nos quieres hacer algo esta no es la manera eso es una cobardía asumimos las consecuencias de votar diferente y de pensar diferente en un país polarizado en el que todos los días siembras odio en lugar de resolver los problemas todos los benditos días te dedicas a sembrar rencor presidente esto es lo que quieres para los opositores bueno ahí lo tienes perseguidos y todo el tiempo viendo a ver qué nos van a hacer o qué nos va a pasar y es tu responsabilidad única y exclusivamente y la de tu jefa de gobierno no se le olvide que este es el estado que se supone que esté gobierno pues ahí está ya escuchaste las palabras de la diputada quien aseguró que se trató de un acto premeditado y señaló a los simpatizantes de morena como los responsables derivado de los discursos de odio del presidente mexicano déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios que realmente que se trató de una persona que simpatiza con el nuevo gobierno de méxico y que hizo este acto porque el pan no votó a favor de la reforma o simplemente crees que se trata de un delincuente más como muchos que tenemos en el país déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios no olvides suscribirte nos vemos hasta la próxima